... Bueno amigos de The Peli, estamos con Julián Arango quien nos acompaña ahora sin cabello largo, el cabello recogido, corto, la calva si es la misma y el ojo si, normal, le decía ahora que si me empieza a apagar un poco la vista me voy a asustar. ¿Qué tal el personaje haciéndolo esta vez para cine? Bien, nosotros llegamos con una propuesta con Robinson de querer hacer lo mismo que habíamos hecho en la serie, entonces era muy chistoso eso de llegar nosotros, bueno y entonces aquí lo que nosotros queremos es hacer esto, entonces yo le voy a decir a Robinson esto, ¿qué te parece? Entonces, gran silencio, si nos bajaron del bus muy bravo, ya nos cambió el lenguaje, ya empezaron. No, total, o sea, y ustedes, o sea, nosotros en la película lo que teníamos que hacer era, o sea, un objetivo claro, ir a matar a Fresita y ya, no más. Entonces, pues fue de verdad bastante, pues al principio como que estos manes, no, esto va a ser, y después entendimos perfecto que era, que era aportarle a la película nuestra función, que era ir a matar a… Sin embargo, se mantiene la esencia, eso es lo que es acto, la manera de transmitirlo se hace distinta. No, y se explota más la maldad de los personajes, que creo que es lo que necesita la película. Exacto. Tú hiciste parte de una de las escenas de acción más interesantes, o sea, que más nos muestra lo que se puede hacer, sí, lo que invitamos a hacer, lo que ayuda a colocar el listón un poquito más arriba de lo que estemos haciendo acá. Ahora, no tanto la experiencia, ¿cuánto se demoró esa escena? Pues esa escena la tenían pensada hacer creo que como en dos días, la iban a dividir y entonces primero hacíamos esto, después vamos a poner las camaritas acá, iluminamos de acá, de esta forma y no sé qué. Y en una de esas le dije yo a Robinson, marica, no nos han dejado hacer nada, hagamos algo. Y entonces estábamos en la escena, no sé qué, en la bazuca, pum, pum, vuelan el carro, no sé qué. Y yo le digo yo a Robinson, porque había un tipo que decía, hagan de cuenta que Manolo corrió por allá y ustedes van a hacer que lo persiguen. Y entonces, bueno, listo, no sé qué, y empezamos a dar bala nosotros, eran cuatro carriles, como unas avenidas en México. Entonces empezamos nosotros a correr por acá y el camarógrafo nos vio y nos siguió y nosotros, marica, nos están siguiendo, camine. Nos atravesamos de lado a lado las cuatro avenidas. ¿Cómo será que en una de esas yo voy con una, con la AK-47, yo no sé cómo se llame esa, así, y voy por la calle así de golpe, una vieja frena. Esto es la vida real, hermano. Estoy yo parado en la mitad de una autopista en México, frena así la vida, y echa reversa. Al echar reverso, se ganó como cuatro carros. Pum, 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 pum. Entonces todo ese sonido, todo ese mierdero que se armó, sirvió para la escena, obviamente. Cruzamos y el camarógrafo seguía, o sea, siguiéndonos. Por eso la cámara es como tan así. ¿Con pinchería o con Robinson? Sí. ¿Cuándo empezó eso con pinchería? En la serie. Empezamos, obviamente cuando uno llega a actuar la primera vez con Robinson Díaz, todo el mundo le dice, pilas, ese huevones, tenas, eso le va a hacer la vida imposible, mucho cuidado, es Robinson Díaz. Entonces uno llega siempre como, ¿qué hubo, qué más? A los cinco minutos vi que era, que lo que le gustaba era mamar gallo, lo que pasa es que no lo saben abordar bien. Entonces, no, pues ahí mismo, eso no. En la primera escena, porque a mí mi personaje, Guadaña, era simplemente la mano derecha del man. No tenía diálogos al principio de la serie, yo solo decía sí patrón, no patrón. Hasta que un día, yo no sé, que una naranja se cayó y algo empecé yo a hablar con él de la naranja y de cómo quitarle las pepas y no sé qué. El padrino, lo declinó. Algo así, y un caballo también. Y pues ahí empezamos a mamar gallo y los libretistas se dieron cuenta que podríamos hacer una pareja bacana ahí de comedia narcotráfica. Es un nuevo género que estamos... Pero cómo se recibió un disparo en el turco, sin el turco. O sea, ahí yo vi una coreografía, o sea, algo como con mi... Mejor dicho, cuéntame. Ya los que la vean después sabrán de qué hago. Ahí sí, ahí sí yo digo, no, yo no tengo ni idea qué hice ahí. Yo lo vi, hoy quedé bien sorprendido con esa matada, como que de verdad. Ahí fue, no, no, mi niño, no me lo mate. No, pobrecito. Pero qué totazo, qué totazón tan asqueroso. O sea, eso es con una bomba de sangre aquí, que la activan y apenas la activan, totea contra la pared. Yo me refiero a que también hubo un ejercicio corporal ahí. Claro. ¿Qué quiere decir? ¿Que se me vieron las huevas? Saldrá de la duda el que vaya a verla que no se la puede perder el cartel de los sapos. Cinco mil pinches millas más por cada kilo. Hembras como Sofía no son pa' bandidos como vos y yo. Un grupo de amigos mamando gallo. Yo creo que haciendo una cosa seria, buena, berraca, somos unos berracos los colombianos. Yo quiero invitar a todas las personas que están viendo The Peli, The Peli, que vayan a ver el cartel de los sapos porque de verdad es la unión de la creatividad de unos amigos que se ponen de acuerdo y dicen vamos a hacer lo mejor. ¡Gracias!